Música Viento, llévate el miedo de cada uno de sus cabellos Tiempo, hazle cariño a cada uno de sus recuerdos Oh, amigo mío, vuelve, pasa por casa Te espero, te espero siempre hasta tormenta Con todo arrasa Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos y pongo el cielo de testigo Aunque pierda lo que es mío Va a volver a saludarte Hoy toca despedirnos Una que otra lagrimita te regalo Doy la vuelta y dejo que me tomes otra vez Come, arrastra, rompe, arranca, muerde Oh, no puedo Con toda tu piel Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos y pongo el cielo de testigo Aunque pierda lo que es mío Aunque pierda lo que es mío Pa' volver a saludarte Hoy toca despedirnos Aunque nunca te lo que es mío Aunque nunca te lo digo Hoy toca despedirnos Hoy toca, hoy toca despedirnos Hoy toca despedirnos Hoy toca despedirnos doing nosso